¡Hola, hermanos y muy bienvenidos del Universo! Soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, hoy estamos aquí en la serie de álgebra y vamos a hablar de uno de los teoremas más importantes del álgebra, su nombre ya te lo está diciendo, y sin duda, el teorema más importante de toda la teoría del álgebra de polinomios. Estamos hablando del teorema fundamental del álgebra, ¿vale? Hoy no lo voy a demostrar en este vídeo, lo demostraré en otro, haciendo una demostración que no hace uso del análisis complejo, con lo cual es un poco más rebuscada y larga, pero que sí hace uso de las nociones algebraicas que he ido impartiendo en estos vídeos, ¿vale? Entonces, antes de empezar, y para seguir con la serie de definiciones de polinomios, vamos a ver qué es lo que significa que un polinomio descomponga completamente. Bueno, pues entonces vamos allá con la definición, ¿vale? De descomposición completa. Bien, pues si yo tengo un polinomio en K de X, ¿vale? Se dice que F descompone completamente en K de X, si se puede escribir de la siguiente manera. Si se puede escribir como X menos alfa 1 por E1 por X menos alfa R por R. Es decir, si el polinomio se puede escribir como un producto de factores lineales elevados a un cierto exponente, ¿vale? Estos factores lineales, pues, por los teoremas que hemos demostrado, son de la forma X menos una raíz del polinomio, y a estos numeritos de aquí, ¿verdad? Se les llama la multiplicidad de la raíz alfa sub i, ¿vale? Al número, bueno, a E1, pues la multiplicidad de la raíz alfa sub 1. Bien, esto, sin esto, este hecho de que un polinomio descomponga completamente, además se ve complementado por, también podemos hablar de que un polinomio sea separable, ¿vale? Además, si todas las multiplicidades son 1, se dice que F es separable, ¿vale? ¿Cuándo un polinomio es separable? Pues cuando todas las raíces tienen multiplicidad 1, y son distintas entre sí, lógicamente. Bien, ahora vamos a hablar, antes de seguir, de... Bueno, primero voy a mencionar un lema, ¿de acuerdo? Un lema, recordad que es un pequeño teorema, que se utiliza antes de la demostración del teorema, y el lema nos dice lo siguiente, nos dice que si F es un cierto polinomio en K de X, ¿vale? Es decir, un polinomio con coeficientes en un cuerpo K, entonces sabemos que F descompone completamente en un cuerpo F en el que está contenido K, ¿vale? Es otro lema que no voy a demostrar, pero que nos dice lo siguiente, un polinomio con coeficientes en un cuerpo K, ¿vale? Siempre, siempre, siempre va a existir un cuerpo que contenga a K y en el que este polinomio descomponga completamente, ¿vale? Por ejemplo, el polinomio X al cuadrado más 1, pues es un polinomio en R de X, pero no descompone completamente en R de X. Sin embargo, R de X está contenido en CDX, ¿vale? ¿Por qué? Porque R, los números reales, están contenidos en los complejos, ¿de acuerdo? Entonces, este polinomio, que no tiene raíces reales, sí que tiene raíces complejas. Entonces, X al cuadrado más 1, como polinomio en R de X, no es, no descompone completamente, no se puede escribir como factores lineales, sin embargo, en CDX sí, se puede escribir como el polinomio X menos Y por X más Y, ¿vale? Donde Y es la unidad imaginaria. Este es un ejemplo de la validez de este lema. Bueno, por último, simplemente es una definición, y ya nos metemos con el teorema fundamental, vamos a ver cuando un cuerpo es algebraicamente cerrado, ¿vale? Bueno, decir que un cuerpo es algebraicamente cerrado, o decir que es una clausura algebraica, también se llama así, o un cierre algebraico, ¿vale? Decimos que K es un cuerpo algebraicamente cerrado, si para todo polinomio con coeficientes en K, P descompone completamente en K de X, ¿vale? Es decir, si un polinomio tiene todas sus raíces en el cuerpo, es decir, si un polinomio descompone completamente en ese cuerpo, ¿vale? Para todos los polinomios posibles con coeficientes en ese cuerpo, entonces decimos que ese cuerpo es algebraicamente cerrado. De lo que nos va a informar el teorema fundamental de la álgebra es que C, el cuerpo de los números complejos, es algebraicamente cerrado, ¿vale? Bien, y entonces, para seguir la misma anotación que tengo en mis apuntes, sí, eso es. Bueno, pues voy a enunciar ya, aunque no lo voy a demostrar, simplemente lo voy a explicar y lo voy a ejemplificar, el teorema fundamental del álgebra, ¿vale? Pues este teorema que voy a poner, que es el teorema fundamental del álgebra, dice lo siguiente, dice, si f es un polinomio con coeficientes reales, ¿vale? Entonces existe, bueno, si f es un polinomio con coeficientes reales no constante, entonces existe un cierto número complejo que es raíz del polinomio, ¿vale? Esto es lo que dice el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Si un polinomio, todo polinomio real, no constante, admite al menos una raíz compleja, ¿vale? Bien, el teorema fundamental del álgebra, esta es la forma ideal de enunciarlo, pero sin embargo, pues admite una serie de corolarios y de consecuencias, que voy a ver si los tengo aquí enunciados, bueno, y esta serie de corolarios o de consecuencias inmediatas, que por lo visto no tengo aquí enunciados, porque esto ya es de otras cosas, pues es que todo polinomio de grado n, ¿vale? Todo polinomio real de grado n, tiene n raíces complejas, y además, si tiene una raíz compleja no real, siempre admite su conjugada, ¿vale? Vamos a ver ejemplos, bueno, pues este teorema es muy importante, porque yo puedo considerar el polinomio real que me dé la gana, que siempre voy a encontrar, bueno, no encontrar, porque a veces son muy complicadas de determinar, lo hace un ordenador, ¿vale? Pero siempre puedo garantizar la existencia de n raíces, por ejemplo, el polinomio x cuadrado más 1, que habíamos visto antes, es un polinomio real, que admite las raíces y y menos y, es decir, lo que estás diciendo, es que admite dos raíces, que es el grado del polinomio, la raíz y y la raíz menos y, ¿vale? De multiplicidad 1, ambas, y además lo que estamos diciendo, es que se admite la raíz menos y, ¿vale? La raíz menos y, admite también y, admite también la conjugada compleja, ¿vale? Y no sólo eso, sino que la multiplicidad de cada raíz coincide, ¿sí? Bien, esto, pues, concuerda con todo lo dicho, en el vídeo de números complejos, que hice hace mucho tiempo, que lo dejaré por aquí, ¿verdad? Con la fórmula de Demoeuvre, y toda esa historia, toda esa farafernalia, ¿no? Y tiene que ver, bueno, pues tiene también, esa fórmula, como expliqué en ese vídeo, una interpretación geométrica, ¿no? En ese caso, las raíces de un número complejo, ¿vale? Representan puntos de una figura geométrica, de un polígono regular, circunscrito en una circunferencia de radio, el módulo de ese número complejo. Y entonces, bueno, pues se da lugar a esto, ¿no? Entonces, hablar de raíces de un polinomio, y el hecho de que las raíces de un número complejo tengan el mismo nombre, es porque realmente estamos hablando de un cierto polinomio, ¿vale? Bueno, por supuesto, estas raíces también pueden ser reales, ¿no? Por ejemplo, si yo considero el polinomio x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1, ¿vale? Bueno, yo sé que este polinomio admite, si a este polinomio lo llamo f, yo sé que este polinomio admite las raíces, la raíz menos 1, ¿no? Si esto es f de x, bueno, pues yo sé que f de menos 1, ¿cuánto vale? Pues vale menos 1 más 3 menos 3 más 1, esto con esto se va, esto con esto se va, ¿verdad? Y si ahora aplico el algoritmo de división euclidia, ¿vale? De polinomios que expliqué la otra vez, ¿sí? Entonces tengo que dividir este polinomio entre el polinomio x más 1, bueno, pues yo lo que obtengo, fijaos, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí voy a poner un 1, perdón, aquí voy a poner un x al cuadrado, x al cuadrado por x me da un x al cubo, y x al cuadrado por 1 me da un x al cuadrado, ahora hago la resta, x al cubo menos x al cubo se va, aquí me queda 2x al cuadrado más 3x más 1, aquí tengo un 2x al cuadrado, pues aquí voy a multiplicar por un 2x para que se me vaya, me queda 2x al cuadrado más 2x más 1, y al final, esto con esto se va, y me queda x más 1, y x más 1 entre x más 1 pues va a 1, ¿no? con lo cual este polinomio, ¿verdad? entre x más 1, pues es x más 1 por este, ¿no? porque aquí me queda al final resto 0, ¿no? con lo cual esto es el polinomio x más 1 por x al cuadrado más 2x más 1, y esto es la igualdad notable, ¿no? x más 1 al cuadrado, o sea, esto es x más 1 al cubo, ¿cómo he sacado este polinomio? pues fácilmente esto es, lo he sacado con el binomio de Newton, ¿vale? Bueno, pues este es otro caso de otro polinomio que en este caso tiene coeficientes reales y también tiene raíces reales, ¿vale? Es un teorema vital, es un teorema que está por todas partes, ¿vale? y sobre todo que tiene una demostración bastante complicada si no se hace uso del análisis complejo y se trata el polinomio como una función, ¿vale? Porque si tratamos el polinomio como una función de variable compleja o de variable real y luego lo extendemos a una función de variable compleja, entonces realmente no es tan complicado demostrar el teorema fundamental del álgebra. Sin embargo, como vamos a... pues somos un poco puristas, ¿vale? Y sobre todo queremos ayudar a la gente que no domina el análisis complejo aunque hayamos complicado más la cosa introduciendo, pues, en el vídeo anterior todos esos polinomios raros y las identidades de Bezut y todo eso y de Newton-Girard, pues, en el siguiente vídeo que sólo está disponible para miembros del canal vamos a demostrar el teorema fundamental del álgebra. Bueno, igual lo demuestro para todo el mundo, ya lo pensaré. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribiros y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como lo tratamos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!